¿Cómo estamos hoy día? Bien, bueno, yo he traído regalos, al igual que todos mis colegas también he traído regalos. Y yo quiero jugar con tres niños que hayan venido con sus papis. No importa si es hombre o mujer o payasito. Ya, un, dos, tres, vamos arriba. Tres, con sus papás. Tienen que ser papás hombres, no mamás. Quiero solamente tres niños que hayan venido con sus papás. ¡Hombres! Hay las que jueguen también, que ven las que jueguen. Vamos, papá, hombre, rápido. ¡Eh, eh! Me mandas a tu hijo, me mandas a tu hijo. El papá se queda ahí, me mandas a tu hijo. ¡Ven para acá! Ya, el hijo, el hijo, ven para acá, ven. ¡Corre, corre, 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 ya están los tres, que nomás no se vayan. Ya, ven con acá, ya. Ahí nomás, si no, acá, mi amor, ya está el corazón. Vamos, mi amor, me va a sacar, ¿no? No quiero jugar. ¿Quién quiere jugar? ¡Cámen, sube con tu papá! ¡Tu papá venido! ¡Ya, con tu papá! ¡Corre, con tu papá! ¡Ya, ya, corre, corre, corre! ¡Se me des, se 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 me des. ¡Ya, firmes! ¡Ya, para la música! ¿Cómo te llamas? Marily. Marily, ¿tú? Verónica. ¿Tú? No sé, no. Pero tiene que decirlo fuerte, pues. ¿Cómo te llamas? Marily. ¿Tú? Verónica. ¿Tú? Valentina. Atención. La familia que haya venido con las niñas que estén acá, cuando la niña diga su nombre, quiero que toda su familia o amigos que lo conozcan, hagan así. ¡Eh! Para que la niña sepa que tiene un apoyo social en el teatro. ¡Bah! Tu nombre. Tu nombre. ¿Qué? Tu nombre. Marily. Mejor me hubiera salido, creo. Tu nombre. Verónica. Más o menos. Tu nombre. Valentina Oceana. Una malla. Tu nombre. Marily. ¿Tú? Tu nombre. Verónica. Tu nombre. Valentina. Valentina. ¿Nombre? Valentina. ¿Nombre? Verónica. ¿Nombre? ¿Quién? Valentina. La Valentina tiene más gente acá. ¡Qué lindo! Mi amor, ¿quieres ganar premio? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo quiero que tú mires para acá y le digas a ellas fuerte así. Mi papá es el más fuerte del mundo. A ver. Mi papá es el más fuerte del mundo. Dile. ¿Qué te pasa? Mi papá es el más fuerte. ¿Qué te pasa? Mi papá es el más fuerte. Mi papá es el más fuerte. Mi papá es el más fuerte. ¿Quién será el papá más fuerte? Ha llegado la hora de conocer a las bestias Una de estas tres niñas tiene al papá más fuerte acá Y lo vamos a llamar, solo me dice fuerte, sí ¿Está el papá de esta niña? ¿De esta niña? ¿De esta niña? Listo Cuando el payaso diga que venga el papá de esta niña A la niña que yo señale, su papá tiene que venir así Es más, yo le voy a dar un globo para que el papá infle así Da un paso frente Así ya, listo ya, ¿todo qué lo va a hacer? ¿Veis? Abré, abrim, este, este, pa, pa y pan Ya, vamos a ir todo, ¿cierto? ¿Qué no más? Que venga el papá Más atracito, me dicen por acá, un poquito más Sí, más atracito, por seguridad Más atrás Que venga el papá D'esta niña I feel good I feel good I feel good So good So good A ganar y ir A tirado Señor, tiene que venir acá a jugar Acá Qué bonito traje Lindo, qué lindo traje, Dios mío Bonito, está Está en crisis Está en crisis Y su mismo traje duerme usted también, creo, ¿no? Ya en la siguiente Que venga el papá D'esta niña Uy Ya llegaron los muertos vivientes Ahora, los dos no saben quién viene El papá de esta niña Trabaja en el serenazo Del alto El papá de esta niña El papá de esta niña Él justamente ayer solito se ha mechado con ocho choros Y los ocho no han sonado Yo no pide ayuda El papá de esta niña El papá de esta niña que venga Un aplauso para los papás más fuertes Y al equipo Y ahora preguntamos ¿Eres fuerte? Sí Ladra ¿Eres fuerte? Sí Ruje ¿Eres fuerte? Sí Cacarilla 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 Ya, ya, ya Cacarilla Puedo No puedo Puedo Para ver quién es el hombre más fuerte Vamos a tener que compararlo con el rey de la selva A ver ¿Quién es el rey de la selva? ¿Cuál es lo que pasó? No, no A ver la señora de allá Señora de la mamá A ver por aquí Señora de acá adelante A esta señora ¿Quién es el rey de la selva? Tarzán La señora nunca se va a olvidar de su primer hombre La señora, eh Tarzán El papá que grita como Tarzán Se llena el premio, ¿ok? Y para eso Yo les voy a demostrar Cómo se grita como Tarzán Bueno, me estoy un poquito mal de la voz Ah Pero bueno En realidad Voy a tener que cuidarme Si no Vamos a acabar con el tío Carlos No entieres una broma Cariño, si me estoy Gracias tío Carlos Dice A la una, a las dos Ya a las tres ¡Tarra! Gracias Gracias A ver el pulgarito Un, dos, tres ¡Oh! 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 Bueno señores Acá hay un ganador Quiero invitar a Resortín por favor Para que vean junto con Jovito Entre los tres vamos a ver Quien de los tres lo ha hecho bien Para dar el premio de Navidad ¿Ya? Señores Un minuto Y decidimos al ganador Señoras y señores Alcállame mi bolsa verde Resortín Tenemos el resultado Y el veredicto es Tu Tarza Tu Y Tu Chita Señoras y señores Tenemos un campeón Venga conseguido Señora Puedan para ella Por favor Vengan por la casita Mi amore ¡Oh! ¡Un aplauso para ella! Román Pasamos y no Maravillé Román Ahí nomás no te llamas ¿Cómo te llamas? Verónica Verónica ¿Tú sabías que tenías al papá más fuerte del mundo? Sí Uy Y por tener al papá más fuerte del mundo Miren lo que te has ganado Verónica Para ti Para tu papá Para tu mamá Un aplauso para ella Lila Genial Verónica ¿Estás contenta o estás triste? Contenta ¿Estás muy feliz Verónica? Sí Verónica Verónica Antes que te vayas a tu sitio Con todos esos regalos Verónica Yo quiero Que mires allá No te da pena ¿No te da pena cómo han perdido esos niños? Sí Ellos no tienen la culpa de tener papás torpes Verónica 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 ¿Serías capaz de compartir tus premios con las niñitas que han perdido? Sí Un aplauso Un aplauso ¡Bravo! Muchas gracias Y un aplauso para Verónica Por ser la niña más buena del mundo Señores Para mí un placer estar con ustedes Un beso para la mujer que amo Mi esposa Milagritos Y mi hijo el gran Terry Esperacita Que nos acompañaría A todos Muchas gracias Será hasta otra oportunidad Mi nombre El majioso Toti Chau amigo Gracias